Uno, dos Pasa la siguiente Gracias Pásele al lado, por favor Gracias Pasa la siguiente Foto, una, dos, y Una, dos La siguiente Mike, por favor Pasa la segunda Volteamos de este lado Para la foto, una, dos Y así que me corta muchas gracias y volcamos de este lado 1, 2, 1, 2 volvemos 1, 2 3, listo volvemos pasame a la siguiente por favor y volteamos para la foto 1, volteamos para acá 1, 2 pasame a la siguiente por favor volteamos para la foto 1, 2 pasame a la siguiente vente, vente de este lado vente de este lado vente de este lado señorita, volteamos de este lado foto 1, 2 1, 2 venga Mike gracias 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 señorita, volteamos para la foto 1, 1, 2 la siguiente por favor Mike sos graturas son graturas eh no, es verdad la última pásate pase saludo la última saludo volteamos para la foto 1, 2 mira volvemos para la foto foto amiga por favor foto foto ¿listos? Erick 1, 2, 3 Termino de saludar, por favor, amiga Pasa a bailar Pásamelos Ven, amigo de este lado, por favor Ya tiene un año ¿En dónde lo firmamos? En el aeropuerto Yo me acuerdo Hagan las bonitas Porque me las voy a ver Ah, ya, pues se fue a otra forma Mira Wow Si, si Gracias Gracias Hola Hola ¿Vendemos, chicos? Vamos, chicos, 1, 2 Uno más, por favor Ya son todos Ya son todos Ya son todos, perfecto Chicos, hacemos entrevista Les presento a Faisy Hola, hola Dame 3 Faisy, lo que arranca Tomamos una foto Primero Voy Voy Vamos Una, dos Una para acá Banda Banda de los 40 Estoy en el básico 40 El día de hoy con C.M.G.O. ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí estamos ¿Qué esperaron? ¿Qué esperaron que les pasara que ahorita están viviendo? Fíjate que empezamos hace dos años y tres meses más o menos Y en México Y en México nunca, o sea, bueno, lo soñamos Un auditorio nacional Lo soñamos, lo pisamos con Abraham Malterejo Estuvimos joven y soñamos Poder tener uno de nosotros Y lo tuvimos, tuvimos dos Incluso estuvimos con mucha fans ahí Así que lo pasamos enseñando Eh, ¿qué más? Nunca pensamos que... Disco de oro Disco de oro Disco de oro, además han dicho duetos también También No, nos han pasado cosas increíbles en tan solo dos años como ese gris Estamos agradecidos y contentos Hay mucha gente que para conseguir lo que ya consiguieron en dos años y medio A veces pasan diez, quince años, doce años O nunca, hay grupos que nunca tienen un auditorio De los, de los duetos que quisieran hacer que no han hecho O que a lo mejor nunca se den, que digan No, pero nos gustaría uno con, con Julián Álvarez Bueno, Juan Gabriel, que ya en paz descanso Con Selena ¿Con quién les hubiera gustado? ¿O quién les gustaría? Bueno, con todo Yo digo que a nosotros nos gustan todo tipo de culto Nos gustaría con Bruno Mars, Justin Semboli, Chris Brown, Drake, Daddy Yankee Ehh... 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 Michael, Jack, Sanibori de México ¿Qué más les hace falta? O sea, ¿ya probaron el tequila? No, yo no tomo ¡Claro! 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 Los tacos ¡Claro! Cantar mariachi Sí Ahí está ahí el grito de Mariachi ¿Qué les hace falta? Ahora está, está toda la gente vuelta loca allá a punto Poco loco ¿Ves ese gritito? Poco loco ¿Se imaginan grabar así con Mariachi? Uy, eh... Cantar el... A mí me encanta Mariachi Bueno, lo hicimos con Dios Pavera Bueno... Pero no salió Puede parar una... Pero no salió... Que les latió acá con los metales, los violines... Sí... Y que la... La música mexicana es muy romántica Como la banda... Como la tendríamos que traer muy bonita Así que... Además han andado por todo el país, ¿no? ¿En dónde creen que estén las fans como más alocadas, más aventadas? Aquí en todos lados Es que sí, en todos lados Sí Es que te podría... Yo te podría decir... No, que sí, allá, que es acá Pero mira, los tres días estamos en Suecia, en Alemania Sí Y fuimos... Y era igual la locura Las fans eran como... Igual y era como... No, no pensábamos que fueran así A lo mejor pensábamos que eran más... Más frías Sí Exacto Igual, igual de cariño Y bueno, si... Si son igual así de intensas ¿Qué diferencia ven ustedes en el público mexicano? A diferencia de las otras partes del mundo donde han estado? ¿Qué te dijiste? Pues que son lindos Sí, son fuertes Son más fuertes Son más fuertes Son muy apasionadas Le dan a las veces aquí Sí Descargan los abrazos en el... Agarren Papi Ya no te sueltan Muy bien, algo que le quieran decir a toda la... A toda la banda de los 40 Que conoce Asiencio Desde que empezaron a... Ya Están llenando auditorios Aquí hay muchísimas fans esperándolos desde hace horas Algo que le quieran decir a todas esas fans que están ahí Oye, que las creamos muchísimo Que le mandamos un beso gigante Así que nuestro nuevo álbum Asiencio ya está a la venta Con el nuevo Asiencio Solo yo Lo pueden buscar, está en YouTube Así que les va a encantar Ahí está Que suban el video bailando Que metan la coreografía Que descarguen la música Que mandan los saludos Y pues... Aquí estamos ya listos para que aparezcan en el escenario Alborotando a todas las chicas Si Eh Si Un saludo 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 ¡Paisy! 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 ¡Un aplauso por favor! Lo que no saben es que él y yo estamos lanzando un dueto que se va a llamar D.O.S. ¿Qué? ¿Estamos aquí? ¡Oye, Paisy! Quiero que el vio de nuestro edgar, él viene desde Suecia, ven por favor. Y va a ser una pasarela. ¡Cuchillero! ¡Empremate y dice! ¡Más rápido, se le sigue chido abajo! ¡Oye, Paisy! ¿Hay que darle las gracias a Laura que nos permite estar aquí? ¡El héroe de hoy, Laura, es quien patrocinó que todas ustedes vengan a disfrutar! ¡Paisy! ¡Si aún me dicen que ya están listos! ¡Paisy! 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 ¡Es un bad! ¡Que se viajó! ¡Paisy! ¡Para que ese suelo, un saludo no me aseguremos de guerra con ¡Más rápido, saludo、 saludo, 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 saludo ahí! ¡Paisy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Se Она se quiere!!! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Una guía sin señores! ¡Que viva México! ¿Qué me estaba pasando, mi gente? Oye, que bueno estar aquí con ustedes esta noche La verdad que nos encanta poder este tipo de actividades Este tipo de actividades para verlas más certitas Hola, yo Muchas gracias a los 40 Por hacer esto posible Muchas gracias a ustedes por haber venido esta noche ¡Adiós! Gracias a todos ustedes del corazón Y México Muchas gracias por todos ustedes ¡Adiós! México Yo creo que los mejores proyectos de la ciudad Aquí en México Esta es la ciudad Esta es la ciudad Esta es la ciudad Y gracias a todos a todos sus parientes Y esa es la edición que se ponen como Por ven en nosotros Muchas gracias ¡Adiós! Para que sigan un buen principio de estar con ustedes aquí En este evento Y que tengan un buen que es el alineo Así que muchas gracias por poder salir a la ciudad Y 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 por poder salir a la ciudad Muchas gracias Y de debajo Las ejemplinas El brazo muy bonito El brazo nuevo El brazo across the belly El brazo del brazo Y cadaidas Y los Bueno, esta próxima canción Se van a comentar Espero que se te guste Oye, pero si se la saben ¿Qué pasa con Dios, por favor? ¿No es eso? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios, por favor? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¡Gracias! 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 Y aquí te vas a dar 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 Gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!